Ya voy a todos a bailar, Máximo Cumbiero está para más, Máximo Cumbiero está para más Lo que me escuche es que se paren ahora, y la mamá sin la que me dé la cola Que la moda por aquí, que la moda por allá, que la moda toda junta pone la cosa Que la moda por aquí, que la moda por allá, que la moda toda junta pone la cosa Que comience a peñar, que comience a peñar Vaya abajo, vaya abajo, vaya abajo, más abajo, más abajo Vaya arriba, vaya arriba, vaya arriba, más arriba, más arriba Este es mi sonido, rata, blanda, tapero, lo traje pa' que chinguche, no vale lo que hicieron Este es mi sonido, te lo pusimos con pero, lo traje pa' que chinguche, no vale el mundo entero Máximo Cumbiero, Máximo Cumbiero Lo que me escuche es que se paren ahora, y la mamá sin la que me dé la cola Que la moda por aquí, que la moda por allá, que la moda toda junta pone la cosa Que la moda por aquí, que la moda toda junta pone la cosa Que comience a peñar, que comience a peñar Vaya abajo, vaya abajo, vaya abajo, más abajo, más abajo Vaya arriba, vaya arriba, vaya arriba, más arriba, más arriba Este es mi sonido, rata, blanda, tapero, lo traje pa' que chinguche, no vale lo que hicieron Este es mi sonido, te lo pusimos con pero, lo traje pa' que chinguche, no vale lo que hicieron Máximo Cumbiero, Máximo Cumbiero Máximo Cumbiero He despertado una mañana, he encontrado una carta Y en ella decía, que ella no te marchaba Me he despertado una mañana, he escuchado una carta Y en ella decía, que ella no te marchaba Máximo Cumbiero 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 Amor Máximo Cumbiero Máximo Cumbiero Máximo Cumbiero